Buenos días, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3419 de hoy 25 de febrero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y un sorteado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raza y listo. Cómpralo en todos los puntos de Gana desde los mentejos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta los 10 millones al instante. Y el número ganador es el 6, 7, 4, 3. Repito, el número ganador es el 67, 43. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día. Feliz día. Feliz día.